¿Cuántas aulas fueron afectadas, Cecilia? Mira, de la planta alta, la totalidad, que son más o menos unas 11, 12 aulas. Por ahí esas son las que se han visto más afectadas. Algunas en menor intensidad que otras, en algunas solamente, bueno, el revuelo de sillas, papeles quemados y demás. Y en otro sector sí se han tomado más tiempo o habrán tenido más tiempo para colgar las mesas, que es lo que yo te digo, y las sillas, que es lo que es más difícil sacar en este momento. Pero bueno, nosotros trabajamos en esta institución, calcula que funciona en el piso de arriba lo que es secundaria 2, que es la ex escuela de comercio. Ellos tienen clase con normalidad, están ingresando y saliendo por la escalera de emergencia para facilitar más que nada a la gente de la escuela secundaria número 3, la gente de la EP número 45, algunos auxiliares que se van a sumar en el turno mañana para colaborar con la limpieza. Así a las 13 horas los chicos de primaria pueden ingresar con total normalidad al desarrollo de las clases. Calcula que ahora venimos justo de un fin de semana, así que no podemos determinar nosotros si esto pasó el día sábado o en la madrugada del domingo. A veces las escuelas suelen tener los edificios prestados el fin de semana para alguna otra actividad que se hace con alguna otra organización, pero este fin de semana no estaba prestado a ninguno de las instituciones acá que funcionan en este edificio, así que no podemos determinar cuándo fue esto.